Un joven identificado como José Apasa Paricagua, de 25 años de edad, quien venía atravesando problemas económicos y familiares, decidió quitarse la vida debajo del puente Unucoya en la salida a Lampa. La madre del infortunado, entre lágrimas, aseguró que su hijo se encontraba atravesando problemas económicos por deudas bancarias. Además, en las últimas horas se habría enterado que sería padre, por el cual tomó la fatal decisión. ¿Por dónde vive el joven? ¿Con dónde vive el joven? ¿Cuándo ha salido? ¿Esta mañana o ayer? ¿Cuándo ha salido? ¿Esta mañana o ayer? ¿Una semana se ha perdido? ¿Dónde trabaja el coñero? ¿El joven? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja?